Dime lo que está pasando Nunca sabes que te amo Nunca me ves a tus labios Sabes que te quiero a ti Y yo te quiero aquí Me enamoro de volada Cuando tú me das las ganas Estar sin ti a mí me mata Sabes que te quiero a ti Y yo te quiero aquí Esos besos que me daban Me callo, voy a olvidarlos Quiero que tú sepas Que yo siempre voy a estar a tu lado Si te me pierdo Esas noches que pasaron Nunca yo voy a olvidarlos Quiero que tú sepas Conmigo que yo se te amo Siempre me pierdo Dime lo que está pasando Nunca sabes que te amo Nunca me ves a tus labios Sabes que te quiero a ti Y yo te quiero a ti Yo te quiero aquí Y yo te quiero aquí Me enamoro de volada Cuando tú me das las ganas estar sin ti, a mi me manda, sabes que te quiero a ti, yo te quiero a ti. Esos besos que me dabas nunca yo voy a olvidarlos, quiero que tu sepas que yo siempre voy a estar a tu lado. Sin ti me pierdo, esas noches que pasaron nunca yo voy a olvidarlos, quiero que tu sepas, mija, que ella si te ama. Sin ti me pierdo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.